Hoy sábado, día 18 del mes de julio de 1573, habiendo sido llamado por el santo oficio para comparecer ante el santo tribunal, Paolo Cagliari de Verona, con domicilio en la parroquia de San Samuel, al ser preguntado por su nombre y apellido, responde como se indica. Sí, te citó la Inquisición. Muy, muy buenas. Les doy la bienvenida una semana más y hablemos de Paolo Veronese, un artista muy destacado en el mañanismo italiano, por ser también un distinto, hay que decirlo. Veronese fue muy valorado en vida, recibía encargos importantísimos, destacaba mucho en la cosa decorativa, es decir, en la composición de grandes obras. Grandes, cuando digo grandes, son enormes. Él es oriundo de Verona, de ahí viene su apellido, y se traslada en un momento ya formado y todo a Venecia. Venecia, en ese momento, para la parte del norte, tenía su centro y su atracción artística. Piensen en lo que estaba pasando en Venecia en ese momento. Teníamos un Tiziano, teníamos un Giorgione, es decir, la pintura estaba encarando un momento totalmente distinto en Venecia. Y esto, por supuesto, llevaba aparejado todo un desarrollo de una técnica bastante especial. Digo, en Venecia no se podía hacer pintura al fresco por la humedad, por el tema del agua constante y que tiene un clima bastante húmedo. Entonces, la pintura al fresco no iba. Lo que se hacía muchas veces era, bueno, preparar enormes, súper enormes, lienzos, telas gigantes que eran pintadas y después eso iba sobre el apareo, sobre el techo. Esa era la forma de, por ejemplo, decorar los edificios. Esto es un dato muy importante y no tiene nada que ver con Verones, pero bueno, ya saben que yo a veces me disperso un poco. El tema de hacer estos lienzos enrollables y portátiles fue dando paso a pensar en el cuadro, en el formato cuadro transportable. No es poca cosa. Vamos a Verones. En el año 1573, él recibe un encargo, como tantos otros que ya había recibido, de un formato bastante importante y presenta este cuadro como respuesta al comitente que hoy por hoy se llama Cena en Casa de Levi. Vamos a conocer el cuadro, vamos a conocer un poco la técnica de Verones y qué lo hacía un destaque y después vamos a pensar por qué todo esto terminó en un escándalo. Lo que nos encontramos es una escena de un banquete, casi como un symposium, ¿no? Como hacían los griegos. Gente comiendo, disfrutando, entreteniéndose, pasando un buen momento. Tenemos varios hombres sentados alrededor de una mesa que están comiendo, que están bebiendo. Hay criados, sirvientes que van y vienen con platos, con bebida. Hay también unas vajillas muy destacadas, bastante lujosas. Todo en el marco de una arquitectura, cual escenografía, que da la vista a una ciudad. A una ciudad maravillosa. Y acá ya tenemos que empezar a hablar de Verones y la idea de las arquitecturas ideales. Se van a encontrar recurrentemente en las obras de gran formato de Verones el trabajo sobre estas arquitecturas. Piensen lo que era Venecia, ¿no? Y, sin embargo, está esta búsqueda de mostrar la ciudad ideal, la ciudad perfecta. En ese sentido, Verones incorpora estas arquitecturas como objeto dentro del cuadro. Es decir, no es algo que está ahí como para rellenar y hacer lugar, sino que les da una impronta de importancia y acompañan. Porque, por ejemplo, esta escena, estas conversaciones y demás, suceden en esa ciudad. Se dan en ese espacio las arquitecturas de Verones. Entonces, tenemos este marco arquitectónico más que monumental, una retórica muy teatral, en donde suceden cosas animadas, ¿no? Vemos a un enano con un loro, vemos monos, vemos perros. Los perros también de Verones van a ser... Yo les voy tirando tips para próximas obras de Verones. Van a ser un recurrente. Verones siempre hacía uno, en realidad dos, dos perritos que hasta Vasari se los elogió, ¿no? Decían que esos perros parecían reales, eran vivos. Él los usa muchísimo y va a ser una marca de distinción de la obra de Verones. Esta misma arquitectura nos permite organizar el espacio dentro del cuadro, ¿no? Tenemos una parte central, en donde, de hecho, se ve la mesa con el mantel y nos encontramos con personas que se están alimentando, que están ahí charlando y compartiendo. Hacia los costados, derecha e izquierda, tenemos como todo el caudal de sirvientes que llevan y traen las cosas. Algunos personajes bastante pintorescos, por cierto, y es como más gente del común que está ahí charlando, asistiendo, pero que la verdad que mucha atención a lo que pasa en el centro de la mesa no pone. Y, claro, en el medio del patio tenemos los monos esto llamando la atención. Si vamos hacia atrás de esta arquitectura, ya yéndonos hacia la ciudad, entrando en esa ciudad ideal de Verones, bueno, vemos, sí, algunos personajes chiquititos así en los balcones que están haciendo su vida. Si nos metemos con el detalle de los personajes, de las vestimentas, bueno, vemos que hay muchos tipos de texturas, de telas, turbantes, armiños, seda, todo muy bien delimitado por el trabajo con el color que hace Verones. También tenemos distintas clases sociales, ¿no? Algunos parecen muy patricios, muy bien arreglados, muy bien vestidos, además de los sirvientes, bufones. También parece que hay algún que otro santo, porque uno ve ahí algún halo. Y tenemos también soldados, es decir, hay un poco de todo. Tenemos niños, tenemos hombres, adultos, lo que no tenemos son mujeres, eso está claro, ¿no? Ninguna chica estuvo invitada. Y estas mismas ropas de las que estábamos hablando y las distintas clases sociales también nos permiten empezar a visualizar gente de distintos grupos o distintos continentes, de distintas razas, si se quiere. Tenemos, ¿no? Turcos, otomanos, alemanos, tenemos ahí unos aparentemente tedescos, o sea, alemanes, italianos, africanos, y mismo en la propia arquitectura, muy paladiana, por cierto, de hecho, era el momento de paladio, este, sin ninguna duda. Bueno, encontramos también bajos relieves, tipologías de columnas, tenemos orden corintio, orden dórico, toscano, más en el fondo, a la derecha. Bueno, esos bajos relieves femeninos alados como si fueran una suerte de victorias. Otra cosa que podemos ver por el cielo también es que es de noche, por eso tranquilamente le podemos decir que es una cena. Y algo sobre lo que quiero llamar la atención, que también va a ser recurrente en la obra de Verones, es esta mezcla de personajes, o sea, tenemos gente como vestida más al estilo antiguo, digamos, que piensa o que nos remite a la antigüedad, pero también tenemos como cohetaños, gente de ahí que está vestida a la moda del momento. Estas mezclas que hace Verones son muy interesantes porque él no es de apegarse mucho, digamos, a la fidelidad del relato, ya sea mitológico, sea bíblico o lo que fuere, sino que él todas las historias las traslada de alguna manera a su momento, a su contemporaneidad. Y otra cosa que sin duda ya ustedes se dieron cuenta hace a Verones un distinto tiene que ver con el uso del color. Por supuesto, Venecia es igual a color, ¿no? Para resumirlo groseramente. Pero lo cierto es que Verones no trabaja mucho sobre tonalidades, es decir, no entona los colores, sino que son como colores bien brillantes, bien puros, bien plantados sin ningún tipo de matificación, eso quiero decir. Entonces nos encontramos con verdes, bien verdes, rojos, bien centrados, amarillos, rosas, azules, naranjas. Empiecen a mirar el naranja de Verones porque es uno de los pocos, muy, muy pocos artistas que usa estos tremendos naranjas que son una maravilla. Respecto de por qué Verones era tan distinto en el uso del color respecto, por ejemplo, de Tiziano, vamos a compararlo digamos medio en paralelo, hay distintas teorías, hay la hipótesis que a mí me parece más plausible es la que desarrolló Argan, que cuando analiza el color, el uso del color en Verones, dice que muy probablemente está inspirado en Bizancio, en los mosaicos bizantinos que por cierto en Venecia había muchísimos. ¿Por qué? Porque la técnica de la tesela, ¿se acuerdan que siempre les hago la tesela? Es un color que sumado a un montón de teselas del mismo color van dando forma a lo que se quiere representar. Entonces estos colores tan puros, tan nítidos de las teselas que forman estos mosaicos bizantinos podrían haber sido de inspiración para el uso de colores tan puros que usa Verones. Y ahora que ya hicimos el recorrido para entender de qué va, qué es lo que sucede en este cuadro, uno podría preguntarse bueno, ¿y cuál fue el problema? ¿Por qué lo citó la Inquisición? Bueno, el problema fue el comitente. A ver, este cuadro fue encargado por la orden de los dominicos. Estos dominicos que estaban en la basílica de San Juan y San Pablo en Venecia tenían como todos los monasterios un reflectorio donde comían, donde cenaban. Y es muy común, piensen en la última cena de Leonardo, que justamente se encargaran pinturas de gran tamaño que reflejaran la última cena. Ya me empiezo a reír, ya me van entendiendo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasó? Bueno, ellos tenían ahí un cuadro en su reflectorio que era de Tiziano y se había quemado en un incendio que hubo en el año 1571. Entonces, uno de los dominicos que era bastante fan de Veronés dijo, vamos a pedirle a Paolito que nos haga una última cena ideal para acompañarnos en nuestro reflectorio. Bueno, Veronés encantado con su consigna de hacer una última cena accedió e hizo esto. Entonces, me voy riendo sola. Entonces, ustedes se imaginan, se quedaron vizcos los monjes cuando vieron esta obra. ¿Qué pasó? Primero, no sé si hace falta explicar que esta escena es pura algarabía, fiesta, parranda, la están pasando bárbaros, es un súper banquete de última cena que, digamos, acompaña a los monjes a reflexionar sobre, bueno, sobre la vida de Jesús, sobre los últimos momentos de Jesús, poco y nada. Yo me imagino a estos dominicos mirando el cuadro diciendo la última cena, monos, enanos, papagayos, todo tipo de gente yendo y viniendo por el espacio, no le dan ni pelota a Jesús que está sentado ahí en el medio, que nos enteramos que es Jesús porque, bueno, tiene, ¿no?, un cierto halo de santidad, pero tiene gente de frente que le está dando la espalda. ¿Qué es eso? Ni hablemos de los doce apóstoles que los invito a irlos encontrando, están por ahí, ¿eh? Pero, bueno, está difícil la cosa. No solo no se sabe si están rodeando a Cristo o no, porque ninguno tiene halo de santidad, el único que tiene un poco de luz en la cabeza es Cristo, sino que además hay personas sentadas en esa mesa que, de hecho, hay 15, empezamos por el principio. Bueno, se imaginan, esto, escándalo. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, lo que hicieron los dominicos es decirle, mirá, Paolo, ¿qué te parece si lo modificás esto un poco, me vas borrando algunos personajes y demás y me dejas una última cena y está todo bien? Bueno, Verones no quiso hacer ningún ajuste a la obra porque sentía que esto era lo que él quería representar y que, como artista, podía incluir estas cosas. No se pusieron de acuerdo, con lo cual, claramente, como esto estaba infringiendo el tipo de representación esperado de un episodio bíblico, se denunció a la Santa Inquisición. Se imaginan que cuando la Inquisición revisó el cuadro, lo que menos pensó es, pero qué innovador que es Verones, es un creativo, este tipo tiene futuro, dijeron, ¿qué es esto? Entonces, se lo acusa de blasfemia y se lo cita. Lo muy, muy interesante de todo esto es que está en las actas porque, como fue un juicio, quedó todo el registro de los diálogos entre el Veronés y el tribunal. Entonces, vamos a situarnos en este día de julio de 1573 y vamos a tratar de apoyarnos en todo lo que se dijo ahí, lo que se evaluó, para poder comprender un poco más el momento histórico y también a Veronés. Vamos con el tribunal. El tribunal estaba conformado por el patriarca de Venecia de ese momento, por un enviado pontificio que no era cualquiera porque terminaba siendo el papa urbano séptimo y por un inquisidor dominico de la propia orden que fue a ver qué estaba pasando. Estas eran las tres personas que estaban en el tribunal. ¿Cuál fue la estrategia de defensa de Veronés? Es casi ninguna pero sí es cierto que él no se presentó solo sino que se presentó acompañado de representantes de tres familias muy importantes patriarcas de Venecia como para decir miren chicos yo no estoy solo tampoco en esto y acá la cosa se pone linda porque el tribunal abre el interrogatorio preguntándole por su profesión y Veronés dice pinto y hago figuras me encanta qué manera tan sencilla de describir su tarea su oficio a continuación la inquisición le pregunta si sabía para qué lo habían citado y él responde lo siguiente no pero me lo imagino el prior me dijo que la inquisición había ordenado que pintara una María Magdalena en mi cuadro en lugar de un perro y yo le contesté que de mil amores lo habría hecho pero que no sentía que la tal figura cuadrara ahí por muchas razones las cuales explicaré siempre que se me conceda ocasión de hacerlo acá uno ya empieza a intuir que Veronés no sé estaba haciendo un juego estaba siendo irónico se estaba haciendo el tonto me hubiese encantado poder verle la cara les digo la verdad porque esto de yo de mil amores lo hubiese hecho bueno por supuesto después empieza todo un peloteo de qué cuadro estaban hablando si sabía que era el que había hecho para estos dominicos porque en un momento menciona que había hecho otros tantos y es verdad bueno y le empiezan a preguntar pintó usted bufones pintó usted y él dice sí creo que sí mucho no me acuerdo tenemos a Simón el dueño de la posada también un camarero que imagina que fue allí por curiosidad para ver cómo iban las cosas y hay muchas otras figuras de las que no me acuerdo ya que pinté la obra hace tiempo ya se ve que el inquisidor se había empezado a inflar y le dice en esta escena que hizo para el convento de San Juan y San Pablo qué significa la figura del hombre a la que le sangra la nariz quererlo a Veronés es poco responde Veronés lo he hecho por un criado el que por cualquier accidente puede salirle sangre de la nariz y acá se empieza a poner buena la cosa porque el inquisidor le dice qué significan esos soldados con armas vestidos como alemanes con alabardas en la mano a lo que Veronés dice algo así como que para explicar esto necesito por lo menos 20 palabras ¿me va a dejar? el inquisidor le dice explícame esto y Veronés lanza una de las mayores y mejores frases del mundo mundial sobre la pintura nosotros los pintores nos tomamos la licencia que se toman los poetas y los locos por eso he hecho estos dos alabarderos uno bebiendo y el otro comiendo junto a una escalera para que puedan cumplir algún oficio pareciéndome conveniente que el dueño de la casa que era grande y rico según me han dicho tuviera tales servidores el inquisidor deja pasar esta respuesta pero sigue obviamente ¿y por qué el personaje va a ir después? claro por el bufón con el loro cuando le pregunta por qué lo pintó Veronés dice por adorno como suele decirse luego le preguntan dónde están los apóstoles y qué está haciendo concretamente uno de ellos entonces el inquisidor le dice ¿qué hace San Pedro? Veronés dice parte el cordero para pasarlo al otro lado de la mesa y el que está a su lado sostiene un plato para recibir lo que le dé San Pedro y decidme el que está junto a este le pregunta el inquisidor y Veronés le dice ese usa un tenedor para limpiarse los dientes ¿qué quieren que le diga? ¿qué harían ustedes si fueran los inquisidores? entonces el inquisidor le dice bueno a ver Paulito a ver si nos ponemos de acuerdo ¿quiénes estaban en la última cena? y Veronés dice en mi opinión estaba Jesucristo y sus apóstoles pero cuando en una pintura me sobra algo de espacio la adornos con figuras inventadas ahora claro miremos la pintura estaba claro que le iba a sobrar el espacio ya acá la inquisición lo empieza a ametrallar y le tira preguntas tales como ¿alguna persona os ha encargado que pintarais en este cuadro alemanes bufones y cosas semejantes? entonces ¿os parece conveniente que en la última cena del señor sea oportuno pintar bufones borrachos alemanes enanos y vulgaridades semejantes? y acá creo que llegamos al meollo de qué es lo que le molesta a la inquisición a ver en un momento el inquisidor refuerza con la siguiente frase ¿sabe usted que en Alemania y en otros lugares infestados de herejía suelen con diversas pinturas llenas de groserías y semejantes invenciones escarnecer y hacer burla de las cosas de la santa iglesia católica a fin de enseñar mala doctrina a la gente simples e ignorantes ¿cuál era el problema? los tedescos en Alemania la mirada que había sobre los tedescos son los alemanes ¿no? la mirada que había sobre los tedescos en Italia era de gente bárbara de gente que no se convertía como tenía que hacerlo que no era realmente una buena católica entonces incluir estos soldados tedescos en el cuadro les parecía una falta de respeto total más que un bufón o un loro es decir piensen tedesco la palabra misma era peyorativa para los italianos cuando Vasari por ejemplo estamos en la misma época prácticamente cuando Vasari escribe en sus libros y habla por ejemplo de la arquitectura gótica ¿cómo es? es la arquitectura tedesca es decir es algo malo rancio algo que no está bien feo desagradable y acá Verones empieza a esbozar una defensa diciendo bueno yo sigo lo que han hecho los grandes maestros y aquí en cita como ejemplo cuando la inquisición le dice ¿qué han hecho vuestros maestros? ¿acaso han hecho cosas así? Verones dice pues sí Miguel Ángel en Roma en la capilla Sixtina ha pintado al Señor Jesucristo a su madre a San Juan San Pedro y la corte celestial todos desnudos en diversas actitudes con poca reverencia yo voy a hacer una cosa ante un tribunal de la inquisición del santo oficio citar a Miguel Ángel para defenderte los problemas que tuvo Miguel Ángel en la Sixtina por estas pinturas también estuvo perseguido por la inquisición no sé qué le pasó pero bueno sigue después un pequeño intercambio de que Verones decía que él pensó que estaba bien que no le estaba faltando el respeto a nadie que iba a decir y bueno lo curioso es cómo termina esto lo que hace el tribunal es buscar alguna escena bíblica que no sea la última escena que cuaje mejor con lo que pintó Verones es decir lo que buscan de alguna manera es cambiarle el título a la escena y entonces encuentran este pasaje de la escena en casa de Levi y claro lo curioso es que se llega a esta conclusión porque bueno también es cierto que tanto Verones como quienes lo habían acompañado de alguna manera terminaron demostrando ante el tribunal que ese cuadro no era salvable es decir no se podía borrar todos esos personajes para que fueran última escena entonces dijeron bueno o quemamos el cuadro que nadie quería o le ponemos otro nombre punto y de hecho es así le dieron tres meses para modificar y ponerle el siguiente título y las siguientes inscripciones para que quedara bien claro entonces que es lo que hizo Verones puso en esta columna las inscripciones tampoco se mató demasiado diciendo que se hacía referencia a este capítulo del evangelio de Lucas en donde Levi ofreció a Jesús un gran banquete en su casa con lo cual estaba claro que estaba lleno de pescadores y fariseos y bueno que los bufones los tedescos y demás tampoco estaban tan mal y ahora que ya arribamos a este final bastante feliz digámoslo de esta manera ¿qué es lo que estaba pasando en este momento? van a ver que este no va a ser el único capítulo que haremos pero que muchos artistas sobre todo del momento mañerista y también habrá barrocos pero sobre todo mañeristas son citados y están en la mira de el santo oficio ¿por qué? bueno había sucedido el concilio de Trento ya hablamos creo que cuando hablamos de Caravaggio y demás hablamos bastante del concilio de Trento el concilio de Trento había dedicado unas sendas páginas destinadas a la simbología cristiana en el arte qué cosas se podían hacer y qué cosas no se podían hacer el principio más básico de todo esto era que había que respetar lo que decía el pasaje de la Biblia entonces la Biblia decía que estaban 12 apóstoles y Jesús no puede haber otras personas ese es uno de ellos pero también dice cómo hay que representar a cada santo cuáles son sus colores cuáles son los gestos apropiados es decir había ya toda una normativa desde que se había hecho público el concilio de Trento a la que tenían que atenerse los pintores una pequeña frase de Juan Carmona que tiene un libro sobre iconografía cristiana que está muy bueno por cierto y dice lo siguiente la falta de cultura religiosa y la falta de fe son por tanto las causas de todos los abusos que se producen en las imágenes sagradas la clave para evitarlos está en el concepto central del decoro a cada personaje se le atribuyen una serie de características tanto externas como internas que el pintor debe respetar y representar edad condición social ropas y complementos adecuados a su profesión el gesto la actitud etcétera etcétera bueno después sigue ¿no? es decir no se podía pintar de cualquier manera al punto que estaban normado por ejemplo que no se podía pintar gente borracha no se podían usar modelos de personajes reales que hagan de Jesús o de los santos es decir yo no me podía pintar como María Magdalena no podía ser un modelo conocido real es decir tenía que ser una representación ideal o sea hasta acá digamos que Veronés no respetó absolutamente nada incluso se aclaraba que no se podía representar un espacio caótico un espacio desordenado un espacio que no tuviera un modo adecuado así que imagínense este cuadro no daba pie con nada ¿eh? pero ¿qué tenemos que retener de esta primera escarabuza que estamos retomando en el canal con la Inquisición? que Veronés hizo una defensa muy interesante de la autonomía de la pintura cuando él dice somos como los poetas o los locos es decir necesitamos nuestra libertad creativa cuando dice si me sobra espacio invento figuras es decir lo que él plantea de debate de fondo es la autonomía de la pintura en un momento hay que decirlo muy especial justamente un poco el concilio de Trento se da por esta excesiva libertad que el arte mañerista estaba haciendo un arte complicado difícil de interpretar todas las características del mañerismo que ya hemos hablado más de una vez cuando hablamos de Parmigianino por cierto Veronés copió muchísimo a Parmigianino haciendo prácticas y a Julio Riomano también es decir estaba muy imbuido de ese ambiente mañerista de hecho los 60 años que vivió Veronés son puro mañerismo para decirlo de alguna forma y bueno claro la iglesia quería empezar a modificar esto entonces se complicó hay que decir la verdad algunos ven un cambio en Veronés después de este episodio con la Inquisición yo quizás algún día vamos a traer a cuenta otras obras de Veronés posteriores yo no creo que haya hecho mucho cambio yo siento que Veronés no resignó nada porque tampoco resignó nada incluso en este diálogo que recuperamos de las actas él de alguna manera haciéndose más menos el tonto más menos el ingenuo mantuvo todo el tiempo lo que quería y sostuvo lo que él consideraba que era adecuado para ejercer el arte de la pintura y hasta aquí el Veronés del día de la fecha les prometo que vamos a tener más de Veronés y también ya les voy anticipando que vamos a tener más de artistas e inquisición hay bastante ahí para hablar y de paso ir aprendiendo qué era lo que estaba pasando hablamos de Veronés cuando hicimos una comparación entre Tiziano y Veronés creo que fue en la entrada de Venus y Adonis allá uno de los primeros vídeos de este canal se los voy a dejar por acá arriba y si no en la caja de descripción linkeado por si quieren verlo ahí creo que también hablo un poco de los naranjas de Veronés que me encantan que estaba porque siempre me derivo los invito a suscribirse a que me regalen un like si les gustó esta temática y esta entrada háganme saber si quieren más que recuperemos algunas de estas cosas si ustedes hubiesen sido la inquisición que hubiesen hecho a ver cuéntame también porque le fue bastante bien a Veronés ya saben que les dejo mis contactos en la caja de descripción tanto de Twitter como de Instagram suelo ahí compartir noticias y algunos avances de las cosas sobre las que voy trabajando y también lecturas y demás y algún que otro juego de trivia que en general resulta bastante divertido y les agradezco a todos los que participan nos vemos adiós